Hola, ¿cómo están? Antes de entrar al tema de esta semana, quiero darle las gracias a las miles de personas que se comunicaron conmigo a raíz del video de la semana pasada para pedir información sobre cómo votar desde el extranjero. Y por cierto, por lo visto, hay algunos que no quieren que te enteres que vas a poder votar de manera electrónica desde tu computadora o desde tu celular en la elección de 2024 si vives en el exterior. Y digo que no quieren que te enteres porque nos tumbaron la publicación de la semana pasada en una de las redes sociales. Entonces, si tú fuiste de los que no te enteraste porque nos tiraron esa publicación, el llamado es bien sencillo. Si tú actualmente eres uno de los millones que vive fuera de México, por primera vez en la historia vas a poder votar de manera electrónica en 2024, desde tu celular, desde tu computadora. Pero debes iniciar un proceso pronto. Entonces, solo mándame un mensaje o déjame un comentario si tienes interés y personalmente te hago llegar todos los pasos que hay que seguir. Y hay que hacerlo pronto porque los plazos van a ser muy cortos. Bueno, pues dicho lo anterior, hoy quiero hablarles de otro tema crucial, que es la participación de las mujeres. Porque esta semana se celebra el Día Internacional de las Mujeres y ese día siempre hay expresiones de apoyo. El problema es que muchos políticos dicen y dicen, pero no hacen nada. O sea, dicen que las apoyan, pero cancelan los refugios para mujeres víctimas de violencia, cancelan las estancias infantiles, cancelan las escuelas de tiempo completo. Y ve nada más cómo están los feminicidios. Cuatro mil mujeres asesinadas en los cuatro años de este gobierno por ser mujeres. Eso es de verdad una herida abierta en el corazón de México. O sea, este gobierno no le ha dado más a las mujeres. Les ha quitado lo que tenían. Y cuando ellas han alzado la voz, les ha levantado vallas para impedirles llegar. Y esto tiene que cambiar. Por eso digo que ojalá este año, el Día de las Mujeres, sea un festejo de hechos, no de dichos. Porque hechos son ministerios públicos que tengan una formación con perspectiva de género. Hechos son guarderías, refugios, escuelas de tiempo completo, poner fin a los feminicidios. Esos son hechos, no dichos. Ojalá que pasado mañana, cuando otra vez las mujeres marchen para pedir seguridad, para exigir justicia, para aclamar que pare la violencia, sean escuchadas. Porque el futuro de México solo llegará de la mano de las mujeres. Mucho tenemos que hacer para que las mujeres tengan las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo que con toda razón reclaman y merecen. Nos vemos la próxima semana. Ah, y no dejes de mandarme un mensaje si requieres la información. Saludos.